Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre dos asuntos importantes. Primero, sobre una subasta de diciembre de joyas, también de vehículos, residencias y se va a informar de numerario, dinero, dólares que entrega la fiscalía al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esta subasta se va a llevar a cabo en Los Pinos, 14 y 15 de diciembre, invitamos a participar a todos. Se van a dar a conocer ahora las joyas que se van a subastar y la semana próxima los vehículos y residencias y otros bienes. También el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, nos va a informar sobre la actividad de ayer de destrucción de armas en todo el país que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa. Esos son los dos temas que tenemos para el día de hoy. Y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, empezamos con Ricardo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado vamos a emitir formalmente la convocatoria para la sexta subasta con sentido social, la cual la vamos a realizar el próximo sábado 14 de diciembre y el próximo domingo 15 de diciembre. Como decía el matemático Euclides, el seis es un número perfecto y vamos a tratar que esta subasta sea una subasta perfecta. ¿Perfecta en qué? En entusiasmo, en participación, en recaudación. Originalmente habíamos planteado una subasta de joyas como el señor presidente y nos sentimos honrados. Lo comentó, hay una transferencia de alrededor de cuatro mil 578 joyas de la Fiscalía General de la República al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y estos recursos se van a ir a los que es el Camino de la Yesca en Nayarit. Nos sentimos honrados que el señor presidente podamos contribuir con ese objetivo que él ya lo ha anunciado hace algunos días. En ese sentido es que vamos a enriquecer y vamos a hacer una mega subasta. ¿En qué sentido vamos a hacer una mega subasta? Además de las joyas vamos a agregar algunos vehículos de lujo, por ejemplo, cito Aston Martí, Ferrari, Lamborghini. Hoy vamos a presentar exclusivamente lo que atañe a las joyas, pero en los próximos días vamos allá a anunciar los otros bienes, como son estos vehículos de lujo que ya comentó el señor presidente. También vamos a añadir algunas residencias y otros bienes, de tal manera que vamos a sacar la casa por la ventana, de tal manera que vamos a hacer una mega subasta de joyas, vehículos de lujo, residencias y otros bienes. Vamos a hacer, como repito, la mega subasta, pero vamos a sacar ya todo lo que tenemos, aprovechando este periodo que se viene de diciembre, aprovechando que la ciudadanía puede, es una época propicia para regalar para el flujo de bienes, es por eso que nosotros estamos ya planeando esta mega venta, es decir, lo que lo queremos ver. Como ya el señor presidente lo anunció y repito de nueva cuenta, los recursos se van para el camino de la Yesca, Nayarit, y para Guanajuato, en el estado de Guanajuato también vamos a destinar unos recursos. Si así ustedes lo permiten, hoy nada más presentamos joyas y próximamente presentamos los otros bienes, estos vehículos de lujo, estas residencias y también una descripción del numerario, es decir, lo que se ha encautado por la fiscalía en dólares o asegurado y que pasa al instituto por ese resarcimiento que hay que darle a la sociedad y que ha sido la instrucción muy puntual y el camino que nos ha trazado, la trayectoria que nos ha dado el señor presidente para devolver al pueblo lo robado. Si fueran tan gentiles, vamos a empezar con la próxima subasta Martillo. Vamos a emitir la convocatoria. En cuanto a joyas atañe, estamos hablando de 600 lotes aproximadamente. Como ustedes pueden ver, una subasta ordinaria y ya una subasta un poco robusta son de 300 lotes. Aquí estamos hablando de 600 lotes. ¿De qué se componen estos 600 lotes? De aproximadamente dos mil 200 joyas. La fiscalía, como les comenté, el proceso una vez concluido serían cuatro mil 580 joyas. Entonces, vamos un poco a menos de la mitad en dicha transferencia, pero lo estamos haciendo de forma muy intensa, de tal manera de ya tener el número completo de joyas bajo custodia y resguarda del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. El camino a seguir para participar es el camino usual que usualmente hemos manifestado. ¿Cuál es? Pues con 100 pesos ustedes van a tiendas de conveniencia, van a Telecom, van a las tiendas que están ahí en la presentación, a Chedragui y demás, y ahí pueden adquirir por 100 pesos estas bases que le permitan participar. Toda la ciudadanía puede participar, no hay ninguna exclusión, todos quienes así lo desee pueden hacer ese día, pueden realizar su participación en Los Pinos. Algunos lotes representativos, el que más costo pudiera tener, ahí está presente, es un collar en oro blanco de 18 quilates con diamantes. Su precio de salida aproximadamente 315 mil pesos, 316 mil, ahí lo pueden ver. En general, ¿qué tenemos? Son joyas, ¿qué son? Son anillos, son aretes, son brazaletes, son collares, una gama, insisto, una gama diversa de joyería, de que son de 18, 14 quilates en oro blanco, en oro amarillo. Adicionalmente, están adornados, si así lo quieren ver, con piedras preciosas, con rubíes, con diamantes, con zafiro, con esmeraldas. De tal manera es joyería fina y nosotros esperamos que la ciudadanía apoye al proyecto del señor presidente para estas causas nobles, para este resarcimiento histórico que por primera vez se le está dando a la ciudadanía. Y ahí pueden ver un segundo, un brazalete de oro de 47 mil 700 pesos, en oro blanco de 14 quilates con 72 diamantes blancos, color azul, corte cuadrado. Por favor, si fueran tan gentiles. Ahí tenemos un anillo de doble alianza en oro amarillo, de 14 quilates con 29 diamantes y cuyo peso es alrededor de seis gramos. Ahí también pueden haber otro arete, posteriormente van a haber unas mancuernillas y en fin, insisto, es una gama de aproximadamente, estamos hablando precios de 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos que en estas fechas quien así lo quiera lo puede regalar y pueden aprovechar para hacer un regalo con una muy amplia gama de opciones, pero con un añadido que es el poder contribuir a una causa social, a un fuinoble y es a financiar una obra con sentido social. Es así que nosotros por instrucción puntual del señor presidente de la República y apoyando las causas más justas de este país es que anunciamos esta próxima subasta, repito, el sábado 14, domingo 15 de diciembre en Los Pinos, joyas, vehículos, residencias, entre otros bienes. Estos últimos próximamente los daremos a conocer más a detalle, pero sí aprovechamos para hacer desde este momento el espacio a la gran participación de la ciudadanía, el espacio a sumarnos a esta ruta, a este trayecto que nos ha marcado de forma muy clara y nos sentimos orgullosos el señor presidente. Muchas gracias y cualquier inquietud quedamos a las órdenes y atentos. Con su permiso, señor presidente. El día de ayer realizamos una destrucción de armamento en 26 estados de la República. Ustedes pueden observar ahí en la lámina los estados en los que realizamos esta actividad. El día de hoy lo vamos a hacer en dos más, Tabasco y Chiapas, y el día nueve en tres estados, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Este armamento que fue destruido el día de ayer en diferentes instalaciones, instalaciones militares, algunas plazas públicas, dependiendo de la ubicación y de la posibilidad de realizar esta actividad fuera de las instalaciones, así se llevó a cabo. Los gobiernos de los estados coordinaron con las autoridades militares para poder identificar los mejores lugares para desarrollar esta actividad y que la sociedad pudiera observar lo que se hacía en el ámbito de la destrucción de armas. Estas armas son armas que han sido aseguradas por las diferentes dependencias encargadas de la seguridad. De conformidad al artículo 40 del Código Penal Federal y el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y en coordinación con la Fiscalía General de la República y los ministerios públicos federales en todas las entidades, esas armas quedan decomisadas a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional en dos ámbitos, pueden ser destruidas, como en este caso, o para la utilización lícita. Todas estas armas, todo lo que puso a disposición la fiscalía hacia la Secretaría de la Defensa, todo se está destruyendo, ninguna la vamos a utilizar. Todas estas armas que se han hecho, fueron retiradas ya de la circulación, ya no van a ser armas que en algún momento puedan llegar a manos de la sociedad o inclusive de jóvenes, ya todas estas armas fueron destruidas. Ahí ustedes pueden observar las fotografías. En total, el día de ayer fueron 19 mil 317 armas. Además, con lo que haremos el día de hoy y el día nueve, será una suma total de 19 mil 919 armas destruidas. Estas armas durante el procedimiento de destrucción lo que se busca es que ninguna de las piezas que integran el arma pueda ser utilizada en algún otro momento, se destruyen totalmente, se desorganizan por tipo de materiales, porque el arma tiene a veces plástico, a veces tiene madera, diferentes aleaciones de material férreo que necesitamos asegurarnos que queden totalmente destruidas y, repito, que no se vuelvan a utilizar por ningún motivo en alguna otra arma, que no pueda haber la posibilidad de que por varias piezas que queden se pueda integrar un arma. Las cortamos y ahorita van a observar en un video cómo se hace esta actividad. Adicionalmente a esta destrucción de armas que, como ya expliqué, es a través de lo que es asegurado por las dependencias encargadas de la seguridad, también tenemos un programa de canje de armas en donde en la administración llevamos seis mil 956 armas de diferentes calibres que la sociedad ha ido a nuestras instalaciones o a los puntos de canje de armas a entregarlas voluntariamente, armas que también se retiran de la circulación y de la posibilidad de que sean vueltas a emplear. Estas armas del canje en el lugar donde se establecen, ahí mismo en presencia de la persona que va a donar el arma, se destruye para que tenga la plena seguridad de que lo que entregó ya no se vuelva a utilizar. Esta es una de las ceremonias que se realizaron para poder desarrollar la destrucción de armas. La acción de las manos de la ley es el 7 de la ley. Al final de la ley nos da un lugar donde debemos ver que la construcción de armas en el tiempo, como ya explica laộ em que era un tipo de fusión en el tiempo, se establece la leyenda de armas, en el tiempo, se establece la leyenda de armas que no se vuelva a tomar Se lleva un registro de todas las armas conforme se van destruyendo. Se toman fotos de un arma como está completa y se vuelve a tomar fotos de cómo quedó ya destruida en las diferentes partes. Estas armas son de diferentes calibres, calibres de uso exclusivo de fuerzas armadas, calibres de los que son permitidos de acuerdo a la ley, pero todas son aseguradas y que estuvieron en su momento afectas a una causa penal. Entonces, todas estas se concentran y se destruyen y las retiramos de la circulación. Gracias. Muy bien, estos son los dos temas que abordamos. Quiero nada más añadir que en el caso de la subasta, como lo mencionó Ricardo Rodríguez, que es el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, los fondos de estas subastas van a destinarse al camino de La Yesca, de la zona de Los Huicholes. La Yesca es cabecera municipal del municipio del mismo nombre, La Yesca, y no tiene camino pavimentado a su cabecera municipal ni a sus comunidades. Se construyó una presa, una hidroeléctrica muy grande que se llama La Yesca y el camino pavimentado llega nada más hasta la presa, hasta la hidroeléctrica. Ahora se va a construir el camino, se va a pavimentar el camino. El otro camino que se va a hacer con recursos de esta subasta es un camino a un municipio que se llama Atarjea en Guanajuato, porque se puede pensar que Guanajuato es León, Irajuato la capital, Guanajuato, pero tiene comunidades, tiene municipios muy marginados, pobres. Este municipio que está en la sierra de Atarjea no tiene camino pavimentado, de los 46 municipios creo que tiene Guanajuato, este municipio no tiene camino pavimentado y también se va a pavimentar este camino. El propósito es que todos los fondos que se obtengan nos permitan ayudar a las comunidades comunidades más apartadas, más pobres de México, que batallan mucho en tiempos de lluvia, para ir a La Yesca, son cinco o seis horas de Tepic por el mal estado de los caminos. Entonces, por eso invito a la gente a que nos ayude, todos los que tengan posibilidad de que participen en las subastas. Esto es un complemento. Y ahora sí, abrimos. Buenos días, presidente. Jan Salazar de ZMG, Grupo Político y Zócalo Virtual. Sobre el tema de las armas, preguntaría ¿cuál es la cantidad de armas que se tienen en el país actualmente de manera legal y cuál es la estimación que se tienen en el país de manera ilegal? A partir de todo este tipo de información, ¿cuál sería la magnitud y el panorama respecto a la cantidad de armas que circulan, que están en el país, ya sea en manos de gente que considera que es una defensa a su patrimonio o en grupos delincuenciales? Esa sería mi pregunta. Ahorita una segunda, por favor. No traigo ahorita el dato de las armas. Creo que hace algunos meses presentamos una gráfica aquí donde dábamos esta información de cuántas armas estimábamos ilegales dentro del país que circulan. Y también dábamos la información de la procedencia, creo que fue en relación a lo que entraba por la frontera norte, que son las armas de mayor letalidad que están ingresando al país. Pero si los permite, señor presidente, pues hacerles llegar la información. ¿No tienen ahí el antecedente? Esos son muy eficaces, nos dan seguimiento. Puede ser que encuentren las gráficas, que se presentaron como hace tres, cuatro meses, y cuatro meses. Sí, todo el informe sobre armas. Segunda pregunta, presidente, sobre otro tema. El día de ayer en el Senado se frenó la regulación del outsourcing, es decir, es a través de la modificación a Ley Federal del Trabajo. La Coparmex ha fijado su postura en contra de esta regulación y le voy a citar una declaración del senador Gómez Urrutia, quien es uno de los que encabeza la comisión al respecto para estas modificaciones. Se estima que por este tema hay pérdidas de 500 mil millones de pesos a nivel nacional por este concepto, con ocho millones de trabajadores bajo este esquema. La Coparmex argumenta que es una afectación a la productividad de las empresas, es un tema bastante polémico, delicado. De hecho, el Senado argumentó precisamente que se tiene que hacer mucho más el tema de las consultas. Yo le quisiera preguntar a usted qué posición tiene el gobierno, qué posición tiene usted, por supuesto, como cabeza de este gobierno respecto al tema del outsourcing, que es un tema bastante amplio, pero de bote pronto yo le pregunto esto, le agradezco la… Yo creo que lo debe de resolver el Senado. Se tienen que poner de acuerdo, primero escuchar a todos los involucrados, los que están a favor, los que están en contra, escucharlos, que se lleve a cabo una consulta. No hace falta mucho tiempo, ya hay posturas claras a favor y en contra, pero que sí se escuche, ese es mi punto de vista, que se escuche a todos, todo el que tenga algo que plantear, que se abra un proceso de consulta, tanto del sector empresarial como del sector obrero, y especialistas y ciudadanos, todos que opinen. Eso lo puede hacer el Senado, es una opinión respetuosa. Y después de eso, que sean los senadores de manera libre los que decidan y confiar en los senadores, confiar en el Senado de la República. El Ejecutivo no tiene una postura definida sobre esto o lo que proponemos es esta consulta y que con absoluta libertad, como debe de ser, el Senado resuelve, porque es un poder autónomo, independiente, ya no es el tiempo de antes. Esto les va a costar trabajo, asimilarlo, aceptarlo a nuestros adversarios, pero ya no hay línea. Yo no podría decirle ni al senador Urrutia, ni al senador Monreal, ni a ningún senador, lo que tienen que hacer por principios, no lo haría, son ellos los que tienen que resolver y para eso están. Esa es la función del Poder Legislativo, o sea, yo represento al Poder Ejecutivo. Es lo mismo y aprovecho para comentarlo, porque seguramente me lo iban a preguntar, y ya que estamos hablando de independencia de poderes, quiero decir que respetamos la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia el día de ayer declarando inconstitucional la reforma que se hizo en el Congreso local de Baja California sobre el Tribunal Electoral a petición de la Suprema Corte. Respetamos ese punto de vista. Y ya esto deja de manifiesto que no somos iguales. ¿Se acuerdan de las concertasesiones?, ¿se acuerdan de eso?, allá mismo en Baja California y en todos lados, como estaban de acuerdo, había acuerdos en los Curito y luego utilizaban a los órganos de legalidad para legitimar lo que ya habían negociado, lo que ya habían transado. Entonces, ya es distinto, hay un auténtico Estado de Derecho, no es Estado de Chueco. Entonces, esa es una postura. En cuanto a la definición de este tema en el Senado. Buenos días, presidente, Jocelyn Gutiérrez de Político.mx. Como le comentaba, ¿cómo nos podría dar su opinión sobre el rechazo del Senado para retirar el fuero, por favor? Y si me permite realizarle una pregunta más, por favor. No te escuché, perdón. En el Senado, si nos podría dar su opinión del rechazo que hizo el Senado al dictamen para retirar el fuero. ¿Cuál es su opinión? ¿El fuero en el caso del presidente? Eso ya se aprobó. No, para el fuero de los Senado al dictamen general. Pues yo no tengo más información. Yo lo que sé es que ya se le retiró y fue una solicitud que hicimos nosotros el fuero al presidente y va a poder ser juzgado por cualquier delito, como cualquier otro ciudadano. A lo mejor es en el caso de otros servidores públicos, vamos a ver en qué consiste. Mi opinión es que no debe de haber fuero para todos, quitar el fuero ni al presidente, ni a gobernadores, ni a ningún miembro del gobierno, incluidos jueces, magistrados, ministros, quitar el fuero. En el caso del presidente ya no hay fuero. Duró lo del fuero al presidente desde la Constitución de 1857, que no se podía juzgar al presidente más que por traición a la patria. Ya hemos contado la historia. En la primera Constitución Federal de 1824 sí se podía juzgar contra el presidente. Y luego se modifica la Constitución o en la Constitución reformada de 1857 ya se establece que al presidente sólo se le puede juzgar por traición a la patria. Y le agregan por delitos electorales, fíjense qué interesante. En la Constitución del 17, de 1917, a pesar de ser una cuestión avanzada de las mejores ciudades del mundo, sobre todo en el terreno social, ese artículo que era el 103 se modifica, pero se mantiene de que al presidente sólo se le puede juzgar por traición a la patria y se le quita lo delito electoral. La verdad que ahí se afianza el régimen presidencialista, a partir de ahí el presidente de México no puede ser juzgado, hasta ahora que se modificó el 108 constitucional, lo que era el 103, y se puede juzgar al presidente en funciones delitos electorales por cualquier delito. Es una gran reforma y esto tiene que aplicar para todos, en todos los casos. Yo espero que los legisladores federales, locales sigan avanzando en este terreno. Y como última pregunta, presidente, ¿cómo ve la redacción de los sueldos para los senadores en 2020 que hicieron los diputados, la cual fue considerada como un error? Se está analizando de nuevo la legislación. Para que no quede ninguna duda, se envió una nueva iniciativa de ley con el propósito de que nadie pueda ganar más que lo que obtiene el presidente y que no procedan, eso es lo que se busca, los juicios de amparo, que no haya ningún recoveco para que, sobre todo los que están en organismos autónomos, se amparen y siguen ganando 200, 300 mil pesos, hasta más mensuales, no los 108 mil, que es lo que obtiene el presidente y para abajo de eso. Entonces, en todos los casos de los sueldos, en lo que corresponde al Ejecutivo, es ese sueldo más inflación para el 2020. En el caso de los trabajadores, al servicio del Estado, se aplica el que quienes obtengan sueldos de menos de 10 mil pesos mensuales, es inflación más tres puntos. Quienes reciban de 10 a 15 mil pesos mensuales es inflación más dos puntos. Y quienes perciban inflación de 15 a 20 mil pesos mensuales, inflación más un punto, y de 20 para arriba, inflación. Eso no tiene que ver con el aumento al salario mínimo, eso estamos por definirlo. Vamos a buscar consenso, vamos a buscar acuerdos con el sector empresarial, con el sector obrero, pero sí la postura del Ejecutivo, y lo han entendido así, sobre todo los empresarios, es de que se tiene que ir aumentando el salario para ir recuperando poco a poco, gradualmente, paulatinamente, todo lo que ha perdido el salario, que ha sido mucho en el periodo neoliberal, según los cálculos de 70 a 80 por ciento del poder adquisitivo en 30 años, eso es lo que ha perdido el salario mínimo. Entonces, no se puede recuperar eso de la noche a la mañana, de un año para otro, pero sí, gradualmente, y ese es mi compromiso, que en el tiempo que llevemos en el gobierno, que estemos en el gobierno, se vaya recuperando lo perdido. Nunca más aumentos salariales como se hacía en algunos años del periodo neoliberal por abajo de la inflación, nunca más va a suceder. A ver, la compañera, y luego nos vamos ya de este lado. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Señor presidente, tenemos una denuncia documentada por el Sistema de Administración Patrimonial del SAP de Pemex de que el señor Carlos Romero de Champs sigue activo y comisionado hasta el 2024. Esto lo avalan los documentos que le entregaremos. Quisiéramos saber si tenía conocimiento de esto y si nos pudiera aclarar esta situación. Sí, gracias. No tenía conocimiento, no tengo conocimiento hasta ahora que los estás exponiendo. El lunes, bueno, para empezar, este fin de semana hacemos gira por la zona petrolera, están invitados. Vamos a ver cómo le hacemos, porque va a ser por tierra y por mar, porque vamos a ir a plataformas marítimas de Tabasco y de Campeche, vamos a plataformas, vamos a campos que están en tierra y vamos también a estar en aguas someras, en el litoral de Tabasco y en el litoral de Campeche. Vamos a estar el viernes en Huimanguillo, en un campo en tierra y vamos a estar en la tarde supervisando los trabajos de la refinería de Dos Bocas. Al día siguiente embarcamos y vamos a visitar campos que están en el litoral de Tabasco, y luego nos vamos por tierra a Ciudad del Carmen y embarcamos el domingo a plataformas que están en el mar de Campeche, ya regresamos el domingo por la noche. Y el lunes van a estar aquí la secretaria de Energía, el director de Pemex y el director de la Comisión Federal de Electricidad para informarles cómo va el sector energético, o sea, que van a tener posibilidad de preguntar y ya para entonces vamos a saber sobre esta situación. Gracias. Vamos de este lado, ustedes dos, tres, y luego nos vamos atrás. Muy buenos días, presidente y funcionario. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga. Presidente, el viernes pasado el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, detuvo al reportero Gabriel Benzor Fabián de la opción de Chihuahua porque le estaba tomando fotografías mientras jugaba tenis. El reportero estaba fuera de las canchas y separado por el Cerco de Maya, sin embargo, el gobernador gritó a sus escoltas que lo detuvieran, le quitaron el celular, le borraron las imágenes y el gobernador le gritó que era un narcoperiodista. Este hecho pone en situación de vulnerable al colega, ya que se trata de un estado de la República donde los cárteles han operado abiertamente y han cobrado la vida de otros colegas, como es el caso de Miroslava Bridge. Y en general este hecho afecta a todos los periodistas mexicanos porque se vulnera la libertad de prensa. Señor presidente, mi pregunta es ¿cabría un acuerdo nacional promovido por usted con todos los gobernadores del país para que se respete nuestra libertad a informar y se dé la garantía del Estado mexicano para hacer nuestro trabajo, por favor? Sí, yo opino que todos los gobernadores son respetuosos de la libertad de expresión. Bueno, no conozco sobre este incidente, pero sé que Javier Corral es un agente progresista, defensor de las libertades, él viene de la oposición. No lo considero un represor, pero mejor vamos a recoger tu propuesta, que es lo mejor. Le voy a acotar un poquito en este tema, porque incluso la aceptación del ilícito fue realizada durante una conferencia de prensa celebrada en Palacio de Gobierno de Chihuahua, en donde el gobernador fue acompañado por el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, y el titular de comunicación social que se llama Manuel del Castillo. Corral dijo que hay evidencias en el registro de su guardia personal del gobernador en el sentido de que le arrebataron el celular al reportero para ver qué trabajos hacía y para quién. Presidente, ¿el gobernador tiene derecho a criminalizar a un periodista? Muchas gracias. De eso es otra cosa, pero me reservo mi derecho de opinión. Bueno, se decía antes de que uno era dueño de su silencio y rehén de lo que decía, entonces hago uso de mi silencio de no opinar sobre esto, porque creo que se puede buscar la forma de, como lo propones, lograr un acuerdo. En los estados, decía el maestro Manuel Buendía, gran periodista que fue cobardemente asesinado, decía que en los estados, a diferencia de la capital, el ejercicio del periodismo era muy riesgoso, porque en los estados las banquetas eran muy angostas y ahí se topaban periodistas con servidores públicos o con los que se sentían afectados por una nota, por un reportaje. Aquí es más grande, es la capital, es muy difícil que se encuentren cara a cara allá. Entonces, es un ambiente distinto. De todas formas, tenemos que buscar la protección de todos los periodistas, protegerlos, que puedan llevar a cabo su trabajo con absoluta libertad, sin miedo, sin temores. Y creo que ese sí debe de ser un acuerdo general, lo podemos plantear, sí, cuando tengamos reunión con los gobernadores, porque hay reuniones, ofrezco, te ofrezco a ti y le ofrezco al periodista que está demandando justicia, y le ofrezco a todos los periodistas que va a estar el tema en el orden del día, en la próxima reunión con gobernadores. Y que estoy seguro que todos, todos, todos van a apoyar para que se sigan dando garantías, porque no es que no haya garantías, hay casos excepcionales, es la excepción, no la regla, para no generalizar, pero de acuerdo. Ustedes dos. Jaime Hernández, del Periódico Digital. Bajo Palabra. Buenos días, señor presidente, señor secretario de la Defensa Nacional. De acuerdo al New York Times, 213 mil armas llegan ilegalmente a México desde Estados Unidos cada año, estimado el 2018. Asimismo, de acuerdo a Los Angeles Times, el 14 de septiembre de este año fueron en total dos millones de armas en 10 años de Estados Unidos a México que circulan. En un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional en agosto de este año, circuló en los medios nacionales que un millón 600 mil armas circulan de manera ilegal en los últimos 10 años. O sea, ¿cuál es el comentario que les merece al respecto? Y si me permite una segunda pregunta, señor presidente. Yo creo que ya tiene la información, general. Ahí está el resumen. Ese es un resumen del flujo de armas que lo presentamos en 2009-2019, ahí las adquiridas por Fuerzas Armadas, que ahí está el dato, las comercializadas a gobiernos de los estados, dependencias, personas físicas, personas morales que hacen un total de 468 mil armas, las ingresadas ilegalmente, que esa es una estimación, eso fue lo que nosotros establecimos, es una estimación de estas de 200 mil por año, y reportar robadas y extraviadas de licencias oficiales colectivas, 12 mil 573, haciendo un total de dos millones 12 mil 573 armas. Y las recuperadas, que es el dato que dio, un millón 679 mil 884 armas. Estas recuperadas son las aseguradas por autoridades federales, estatales y municipales, donadas en campañas permanentes, campañas permanentes de canje de armas, son lo que tenemos de información. También adicional les daré el dato de que hay 10 entidades, perdón, si son las que faltan de recuperar, considerando los dos millones 12 mil 573 armas que ingresan ilegalmente, el estimado que ingresa a nuestro país. También les doy la información que también en otras ocasiones se las hemos mencionado, hay 10 entidades con mayor cantidad de armas aseguradas que representan el 71 por ciento del total nacional. Esas tenemos Tamaulipas, Ciudad de México, Sonora, Jalisco, Michoacán, Baja California, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua. Esas 10 entidades son las que suman, como mencioné, el 71 por ciento, son los mismos datos. Esos 10 estados son los que concentran con la mayor cantidad de armas que las autoridades encargadas de la seguridad han asegurado en lo que va de… el registro es de 2009 a 2012. Gracias. Ahora, esto es por lo que tu pregunta está contento, satisfecho. Vamos a agregarle, porque a lo mejor se tiene ahí sobre la procedencia. De la procedencia tenemos estadísticamente 70 por ciento de las armas que se aseguran en México provienen de Estados Unidos y el 30 por ciento tiene manufactura en España, Italia, Austria y otros países. Esta es información que también se las hemos establecido. Los de las que vienen de Estados Unidos provienen el 41 por ciento de Texas, el 19 por ciento de California, el 15 por ciento de Arizona y el 25 por ciento del resto de los estados de la Unión Americana. Como puntos identificados, como puntos de trasiego estaría San Diego, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y Brownsville, Matamoros, son los puntos que tenemos identificados. En Estados Unidos existen 133 mil 753 licencias para venta de armas de fuego y la mayoría, como ya mencioné, en el estado de Texas, de ahí se deriva la gran cantidad de armas que tienen acceso a nuestro país. Todo esto también fue dado en anteriores presentaciones. Gracias. ¿Tienen ustedes en detalle de cómo se lleva a cabo el trasiego ilegal de las armas a México? ¿Cómo es que atraviesan las fronteras? ¿Cómo es que las aduanas no lo detectan? ¿Qué detalles tienen o qué fenómenos? ¿Cuál es el modus operandi que tienen detectado de cómo ingresa tanto armamento ilegal de Estados Unidos a territorio mexicano? Bueno, hemos hecho aseguramientos de diferentes formas, la mayoría en vehículos, vehículos de transporte de carga que hacen las modificaciones para poder meter las armas en lo que es la estructura de los vehículos, vehículos particulares, también en brechas en menor medida, pero sí hay un movimiento de armas, de municiones a través de los medios de comunicación que tenemos terrestres. En esta administración el señor presidente nos instruyó a cambiar el sentido de la revisión de nuestros puestos militares de seguridad, anteriormente todos los puestos militares de seguridad hacíamos la revisión de sur a norte, en donde buscábamos el aseguramiento de drogas. El señor presidente nos instruyó a cambiarlo y tenemos algunos de los puestos militares de seguridad, principalmente en la frontera norte, que hacen las revisiones de norte a sur. Y ahí es donde hemos realizado la detección de camiones, de vehículos, de todo tipo, con armamento, municiones y con dinero. Ha sido importante el aseguramiento. Pero se utilizan medios terrestres para poder ingresar, obviamente pasan algunos por aduanas también. Las aduanas es por donde se está accesando, también por ferrocarril tienen la posibilidad de entrar, igual que la droga también se va por ferrocarril. Entonces, todos los medios que utilizan para movimiento de drogas de sur a norte también lo utilizan para movimiento de dinero y armas de norte a sur. ¿Se ha aumentado la confiscación de armas? ¿Ha aumentado esa confiscación o se mantiene de acuerdo a este tipo de movilidad? Sí ha aumentado, que es lo que yo menciono, que cambiamos el sentido de revisión y hemos tenido mayores resultados en el aseguramiento de armamento. Además de lo que se les asegura que se conecta a los grupos criminales, que en algunas de las operaciones que se llevan a cabo se llegan a detectar casas donde tienen guardado armamento que no está siendo utilizado, que lo tienen ahí como en las casas de seguridad para reemplazar en algún momento su arma, las armas que están en uso. ¿Se tienen detectados nombres de estos grupos que trafican las armas? Como grupos especializados para traficar armas no, sino son los grupos criminales, los cárteles de la droga los que hacen ese movimiento para abastecerse de armamento, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de municiones. Muy bien. Nada más, ya que estamos en este tema, como información va a estar en México el procurador de Estados Unidos, se van a llevar a cabo reuniones con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación entre los dos países. Desde luego, dos temas que se tienen que tratar es el de la introducción de armas y de dólares, las dos cosas. Desde luego también la droga, pero se incluye armas y dólares por todo esto. Les adelanto también que, mientras estemos en el gobierno, no se va a permitir ningún operativo como el de Rápido y Furioso, porque eso, si recuerdan, fue una violación flagrante a nuestra soberanía que causó mucho daño, porque se permitió que entraran armas para supuestamente seguir a miembros del crimen organizado y esas armas se perdieron. Y luego se demostró que se usaron para cometer crímenes y fue un rotundo fracaso el plan. Lo que estamos planteando es que cuando menos del lado estadounidense haya control. Y luego, cuando menos de la ciudad de México, cuando menos de la ciudad de México, cuando menos de la ciudad de México. Estos son los planteamientos. Con la idea de que necesitamos reforzar la cooperación, tenemos tres mil 180 kilómetros de frontera y tiene que haber cooperación en temas migratorios, en estos temas, droga, tráfico de armas, numerario, como le llaman los dólares, y ese es el propósito. Y hay disposición de parte de los gobiernos para avanzar en este propósito. A ver, pero vamos acá. Presidente, usted ha manifestado que no meterá las manos en el sindicalismo mexicano. En este sentido, cerca de 70 mil trabajadores sindicalizados petroleros dicen, coinciden que Carlos Romero Deschamps sigue operando a través del diputado priista plurinominal Manuel Limón, quien está prácticamente a punto de concluir su interinato este 16 de diciembre, después de la renuncia casi forzada de Romero Deschamps el pasado 16 de octubre. Por ello acusan que la Secretaría del Trabajo ha sido supuestamente cómplice de Romero Deschamps, ya que el exilio sindical nunca se le tomó, se le hizo toma de nota desde el pasado primero de enero y, pese a ello, sigue manejando decisiones en el sindicato al grado de querer imponer a su delfín, su yerno Ricardo Aldana. Esta complicidad, según ellos, se da desde la trinchera del Poder Judicial. Se refieren a la jueza Rosaura Rivera Salcedo, jueza octava de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México, quien ha aplazado la audiencia constitucional dos veces a Mario Rubicel Ross, quien según los trabajadores sindicalizados de Pemex ganó las elecciones sociales en tiempo y forma. Su parecer, señor presidente. Sí, acordamos la vez pasada, porque este tema es recurrente, entiendo que los trabajadores petroleros y dirigentes de todas las tendencias están interesados en este asunto. Por eso lo mejor es que nos informe la secretaria Luisa María, alcalde, acordamos eso, de que ella iba a estar aquí. Entonces, vamos a pedirle que esté, si es posible, esta semana o a más tardar, iniciando la próxima semana, para que les informe sobre todo lo que tiene que ver con esta licencia, este retiro, lo que se haya llevado a cabo de acuerdo a la asamblea realizada en el sindicato petrolero, qué procede legalmente, si se tenía que informar a la Secretaría del Trabajo, si se informó, si es legal de conformidad con los estatutos, la renovación que se llevó a cabo a cabo o la sustitución, si se tiene que convocar a elecciones, o sea, que nos dé toda la información y decirles, además aprovechando, que ya hay una nueva legislación laboral aprobada, cuyo propósito principal es garantizar la libertad sindical, la democracia sindical. Entonces, que ella también nos explique sobre eso, cuál es el nuevo marco jurídico, o sea, cómo es que ya no se va a poder llevar a cabo ningún cambio sin el consentimiento, sin la participación libre, democrática de los trabajadores, porque también todo esto es un aprendizaje. No ha habido democracia sindical, en general no ha habido, como no ha habido democracia en el país por siglos, se están dando los primeros pasos, todavía no se tiene hábito democrático. Ya lo hemos visto varias veces, tres siglos de dominación colonial que desde España imponían a los virreyes, tres siglos. ¿Cuántos siglos llevamos como país independiente? Dos, para empezar, y ya como México independiente, pues en el siglo XIX, ¿cuándo hubo democracia? En los 10 años de la República Restaurada, con Juárez y con Lerdo, todo lo demás, Santana 11 veces presidente, Porfirio Díaz 34 años presidente, todo el siglo XIX país de dos hombres, siglo XX, siglo XX, ya lo hemos dicho varias veces, se fue don Porfirio, pero quedó doña Porfiria. ¿Cuánto tiempo? Hasta el 2000 que hubo la llamada alternancia y que supuestamente se iba a establecer la democracia. ¿Se acuerdan de eso, de cómo engañaron, ni cómo en el 2006 los mismos que habían llegado con la bandera del cambio democrático consumaron un fraude electoral para imponer al presidente? Pues es hasta ahora. Y esto en lo general, ¿cuántos fraudes en los estados?, ¿cuántos fraudes en los municipios?, imposiciones, antidemocracia, autoritarismo. Estamos empezando una etapa nueva en la vida pública del país y claro que va a llevar tiempo. Miren, cuando se abolió la esclavitud en México, que no fue como se piensa en 1810, no fue el decreto o la proclamación de la abolición de la esclavitud que hizo Miguel Hidalgo en Jalisco, porque se piensa que el cura Hidalgo abolió la esclavitud, proclamó la abolición de la esclavitud, fue algo extraordinario, porque se le recuerda sólo por luchar por la independencia, pero tanto él como Morelos lucharon por la justicia fundamentalmente. Pero ¿qué sucedió?, pues siguió la esclavitud. Y cuando se abolió la esclavitud en México, 1914, 1915, hace apenas 100 años, y todavía los ancianitos que vivieron ese tiempo de esclavitud, cuando en las haciendas habían peones acasillados, cuentan, contaban que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas a decirles a los peones que ya eran libres, los peones en vez de alegrarse se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad, porque en esas haciendas estaban enterrados sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como hombres libres, un proceso. Hasta los años 60, hasta los años 70, en Chiapas, había indígenas que con un mecapal y una silla, cargaban a los que tenían para pagarles o los que eran sus amos. Hasta hace poco, entonces, son procesos a veces que brota el racismo, el clasismo. Claro que es inaceptable, reprobable, pero hay que conocer la historia, de dónde venimos. Eso está todavía ahí, esa mentalidad, esas actitudes. ¿Por qué doy todo este antecedente? Bueno, porque va a llevar tiempo, pero todos tenemos que ayudar a que sea lo más pronto posible que se establezca una auténtica democracia, que se acabe con los fraudes electorales. Imagínense qué legado vamos a dejar que podamos decir al término del sexenio que no hay fraudes electorales, que se estableció la democracia. Ahora, acaba de darse a conocer un banquero de la época de Salinas, Cabal Peniche, reconoció y lo considero hasta un acto de franqueza, cuando menos, si no se le puede llamar de otra manera, de que aportó dinero a las campañas y que aportó dinero a la campaña donde yo fui candidato. Hicimos la denuncia en su momento en la Procuraduría, en aquel entonces, 1994, tiene 25 años eso, más o menos, 94. ¿Lo de las cajas? Sí, lo de las cajas. Les cuento así, vamos a una elección y mi contrincante tenía todo el dinero, todo. Yo andaba en una camioneta con un aparato de sonido, pueblo por pueblo, y en aquel entonces presidente, creo que estaba permitido gastar tres millones y se gastó mi adversario 70 millones de dólares, se pasó un poquito, no mucho. Pero lo interesante es que protestamos por el fraude, ya venimos acá a la Ciudad de México, y en el camino me avisan que había unas cajas en una casa y que seguramente ahí estaban las boletas del fraude. Ya ven cómo era antes, bueno, no hace mucho tiempo, de que fabricaban boletas y las marcaban problemas de la violencia y las páginas. No h estoy diciendo para que los jóvenes estudien todo esto, porque eso va a quedar para la historia, eso se va a erradicar por completo. Y pensaba yo que eran boletas y estaban, insiste, insiste, veníamos por Puebla caminando. Entonces, bueno, pues traigan las cajas, porque la que llevaba la contabilidad en ese entonces del partido opositor a nosotros, una contadora y un contador, y bien ordenados, llevaban todo el archivo, copias de cheques, facturas, todo. Entonces, cuando termina la campaña se llevan las cajas a una casa. Creo que la señora, como ya iba a ocupar un cargo, hasta cambió de colonia ya a una casa más grande y lo que era su casa la dejó de bodega ahí. Entonces, los vecinos que estaban ahí con nosotros, pues me imagino que se dieron cuenta de que entraron las cajas y todo y sacan las cajas, ¿cómo las sacaron?, no sé, como 40 cajas y nos mandan las cajas. Yo recuerdo que por teléfono y en clave, porque desde entonces había pájaros en el alambre, ya no. Queremos mandar la caja, pues traigan las cajas, consigan para un pasaje de avión, pues traigan. Pero yo pensando que era una caja, dos cajas. No, es que es muchísimo. El caso es que vienen las cajas en una camioneta de tres toneladas, como 40 cajas. Y aquí cerquita en el Hotel Canadá se renta, venían con nosotros contadores y se quedan ahí revisando las cajas. No les costó mucho trabajo, estaba todo ordenado, toda la contabilidad. Se demuestra el dinero que se había utilizado, los 270 millones de pesos, en aquel entonces 70 millones de dólares, se presenta la denuncia. Pasa el tiempo y ahora este señor banquero dice sí, sí es cierto. Nosotros dimos cinco millones de dólares, pero no sólo a la campaña local, dimos a la federal, creo que 15. Entonces, todo eso… Ah, bueno, ¿qué pasó con la denuncia? Pues nada, pasó al Instituto Electoral. Bueno, la Procuraduría envió toda la documentación al Instituto Electoral. ¿Qué resolvieron? Nada. Ahora, 25 años después, se sabe de que es cierto, de que fue cierto. Ah, porque en aquel entonces no se nos acusaron de una campaña de medios, porque así era, tampoco estoy reprochando nada, en donde habíamos falsificado nosotros todos los papeles. Entonces, ya pasó. Ayer me preguntaron qué opinaba, si se iba a solicitar que se analizara el caso. No, ya, vamos a ver hacia adelante y vamos a buscar, eso sí, que no haya fraudes electorales, que no se pongan autoridades. Eso es, por lo que la democracia es en los siglos, los que acercan todos sus fuerzas, y los principales protagonistas de este cambio, son los trabajadores mismos. Ahí. ¿Qué es el objetivo? ¿Qué suyo? No, ya, es el futuro. Yo sé, que esa es la agenda que está en el momento. De acuerdo a todo, esa es la agenda interna en el que no hablan. El verdadero, eso es la agenda interna en el que no hablan, que no es en el momento principal. Y yo sé, qué suyo, que no hubiera, de acuerdo a todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Electribución del ingreso, crecimiento con bienestar, progreso con justicia. Sí vamos a tener resultados mejores. Ya hay resultados, pero vamos a mejorar los resultados. Y, en efecto, hice 100 compromisos hace un año y hemos cumplido 89 y tenemos pendientes o en proceso 11, les van a entregar ahora cuáles son los 100 compromisos y cuáles son los que están pendientes, les van a entregar ahora. Si les parece, hasta ahí le dejamos. ¿Qué es el presidente? Mañana. Mañana, a ver, queda mañana Sara y Páramo. Primero y segundo. Tercer lugar. Ah, mire, ya para cerrar bien con toda la información sobre lo de armas. Aquí el general le quiere. Tenemos aquí unas fotografías de las diferentes modalidades del tráfico de armas en donde se han asegurado en diferentes puntos. Ahí es en la aduana de Tijuana, en una botella de refrescos, cartuchos ahí venían ocultos. La que sigue, adelante. Ese es en San Emeterio, esa es una plataforma de un tracto en donde el carril central está como recipiente de todos esos cartuchos, 55 mil cartuchos, 53 cargadores, 12 aditamentos, 18 armas largas, es como pasa el armamento. La que sigue… Deje el auto, por favor. Regresenla, por favor. ¿No hay Rayo Bama? Por eso se detectan precisamente. ¿Y por qué pasa si hay Rayo Bama y todos deben depotar hasta los vacíos? Los llenos y los vacíos tienen que pasar por el carril de Rayo Bama. Yo no me explico cómo es que pasa tanto cargador de armas… Las revisiones son aleatorias. Si revisáramos todos los vehículos, hacemos colas de kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder… Sí, pero tiene que llevar su tiempo, no es a la velocidad que lleva, sino es una velocidad de revisión en donde si lo hacemos uno por uno no sería factible. En los puestos militares de seguridad que tenemos acá en Sonora hemos llegado a hacer fechas en que queremos revisar una mayor cantidad de trailers, hemos llegado a hacer colas de 12 kilómetros, entonces lo hacemos de manera aleatoria para evitar dañar la economía, porque se mueve a través de esos trailers productos a veces hasta perecederos y no podemos tenerlos ahí. ¿Se llama la detección de estas armas en estas fechas, señor secretario? No, 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 no tenemos identificado un momento en que se incremente. Ahí es en la aduana de Sonodita, debajo de los asientos de un autobús, la que sigue, también en Sonodita, en unos acumuladores, también cartuchos, también en esa misma aduana, no es la misma, ahí para adelante, acumuladores, ese es en tanques de gasolina. Entonces, ¿tienen detectadas empresas que están responsables de ese tipo de directivos y cuál sería? No, no, no es nada más una empresa de autobuses, son de diferentes, ustedes lo pueden notar que no es la empresa X, la que detectamos es de diferentes. Aquí en un tractocamión también, ahí la foto del lado izquierdo es precisamente de los rayos gamma donde está detectando una irregularidad y la gente que está revisando, los especialistas, ya tienen la forma de identificar dónde un vehículo tiene algo irregular que les está marcando la pantalla, la que sigue, nueve armas largas, 15 cargadores también en la cabina de un tracto, ahí está en el cuadrito rojo y allá del otro lado donde se ubican en los rayos gamma, en cilindros de gas, cartuchos. También en tanques de combustible de automóviles, en las puertas de los vehículos, en las llantas de refacción del vehículo, en donde va colocada la llanta, debajo de los asientos traseros del vehículo, ahí está otro asiento trasero y en las puertas, en asientos nuevamente, en una caja de unicela, ahí van embaladas, en un televisor, en cajas de chocolate en polvo, en un equipo, en un equipaje, dentro de una lavadora, ahí también en un camión de volteo con doble fondo. Ahí esa es una calibre 50 que va en el motor de un vehículo, haciendo como si fuera parte del vehículo. También hay armas fabricadas con polímeros que sigue. Inclusive hay unas, aquí más adelante las vamos a ver, que simulan que son juguetes, pero son armas. Esa es la información. Ya, 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 ya. Miren, mañana vamos a continuar. El secretario Ebrard, presidente, sobre el 30 por ciento de armas ilegales entradas por Europa, de Europa, perdón. A mí me gustaría preguntarle al general cómo es que llegan, hay revisión en los puertos también ahí, esas entradas de las armas ilegales de Europa, ¿por dónde llegan? Vía marítima, vía aérea. Y una segunda pregunta que me gustaría hacerle, general, es cómo se estableció la conexión de este informe que le entregaron en Estados Unidos sobre los seis mil armas ilegales. ¿Cómo ustedes detectaron el lugar de procedencia en Estados Unidos, para informarle a Estados Unidos? La entrada de armas que vienen de Europa es por vía marítima, es lo que tenemos registrado. Y esas armas a las que usted se refiera son todas las armas que hemos asegurado y obviamente por la marca, la marca de las armas se determina que son de procedencia estadounidense. Entonces, se va haciendo la… ahora sí que la relación de todo el armamento, se va identificando matrículas, la fabricación de dónde viene y así pudimos elaborar esa cantidad de armas en esa relación. Es un trabajo que ha llevado algunos años. Esas seis mil armas no son de esta administración exclusivamente, son de tiempo atrás que se ha venido recolectando. Esto es parte también de la información que tienen todas las dependencias, no nada más es lo que aseguramos Fuerzas Armadas, es lo que asegura policía en todos los niveles y se va haciendo el registro. ¿El Cenapi? No, de esa manera, en esa cantidad reunida sí, pero ya en otros momentos hay mecanismos para intercambio de información en donde se da ese dato de las armas que han sido aseguradas y que tienen procedencia de Estados Unidos. ¿Los principales de Europa vienen de Rusia? Sí, ya sé, está ahí en el informe, ahorita les dan, está en la lámina, ahora les dan. Bueno, nos vemos mañana, que la pasen muy bien, que la pasen muy bien. Mañana, mañana sí les parece, que estás en tercer lugar, además acuérdense. Gracias. 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 Gracias.